Señor Feijó, ¿su ruptura es una riña de verano o es algo definitivo? ¿Es algo definitivo? ¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas? Lo digo porque el señor Abascal ya ha dado un paso con su idilio con el pro-Putin y ultraderechista Víctor Orban. Al menos el señor Abascal tiene a Orban para consolarse. Usted ni siquiera encontró a alguien que la abrazara cuando España metió el segundo gol ante la victoria en Inglaterra o contra Inglaterra. En fin.